Es un tema interesante pensar que vivimos en un territorio más bien plano, aunque hay una pendiente importante que escurre en el río Paraná, pero la llanura pampeana asume una característica de un tipo de vivienda, como es esta, que si estuviese emplazada en el medio de la nada también estaría bastante bien puesta, tiene, buscando el ángulo de la galería exterior, el norte y el poniente que te entra por la tarde. Un poco el entrepiso tuvo la idea de siempre ser un mirador, fue Goyo el que me gestionó, y me propuso inclusive la planta, el armado de la casa, yo se lo pasé limpio. La casa está estructurada en esta nave que se ve, que por debajo de lo que es la rótula o el giro que tiene, la casa en realidad es en L, la L mayor tiene contenido los dormitorios y dos baños, la última es la habitación un poco que queda en suite, y la prolonga un techo hacia el oeste que es como un quincho. Por otro lado este gran ambiente define el área de cocina integrada, la puerta principal que da un poco a la calle interna del barrio, es una casa en sí misma sencilla, no tiene pretensiones, asume un poco el rol de quien va a vivir aquí, y me gusta pensar que las cosas, uno las, hay gente que lucha más por conseguir o por tener realmente una casa, y como personas normales cuesta mucho más los niveles de terminación muchas veces por problemas de presupuesto. Eso no significa que la casa no tenga un carácter definido, que esté más o menos equipada, pero bueno, luego la impronta y el tiempo, inclusive los propietarios tienen la característica de que cuando el arquitecto imprime o impone en exceso su impronta, o esto termina mal, o cuando el arquitecto se va y se retira de la obra, el propietario asume su rol de desarrollar un sueño y te cambia un montón de cosas. Quien vive fuera de la ciudad y del entorno urbano, empieza a darse cuenta de que las condiciones de habitabilidad, del coche, de la casa, y la impronta de tener todo en condiciones máximas, muchas veces no te alcanza el tiempo, o de poco sirve cuando abres la puerta acá, entra la tierra y continúa. La casa, volviendo un poco a la materialidad, tiene todas las aberturas, son antiguas, recicladas, las banderolas de la cocina, las puertas de entrada, algunas cosas inconclusas, algunos muebles heredados, muchos de ellos de la familia, se viene, el hombre aquí tiene una tradición de campo. La casa, volviendo un poco a la parte, la casa, volviendo un poco a la parte, la casa, volviendo un poco a la parte, Gracias.